Y dime si te veo, si acabo de tener una buena suerte con tu gran amor José Santana y Keri Hay problema, hay problema Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Es la costumbre de todo lo que me diste Solo que seas lo mejor para los dos Ni me debes, ni te dejo, si acabo de tener una buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te dejo, si acabo de tener una buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede duelo por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te dejo 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 Carmelo Vela Estamos empate José Santana otra vez Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me debes, ni te dejo, si acabo de tener una buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te dejo, si acabo de tener una buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede duelo por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te dejo 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 Ni me debes, ni te dejo